Hola amigos, ya tenemos confirmada la fecha de cobro de la liquidación SWAF de diciembre para todas las familias que cobran la asignación familiar por hijo. En este video de fechadecobro.com.ar vamos a conocer el calendario de pago completo por la terminación del último número del DNI de cada beneficiario. Si tenés alguna duda o consulta, por favor suscríbete al canal, de esta manera vas a poder comentar este video. La asignación por hijo consiste en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 años de edad a cargo, sea soltero y resida en el país. Ten en cuenta que para poder percibir las asignaciones familiares, los ingresos del grupo familiar deben encontrarse entre los topes mínimos y máximos vigentes. Los abuelos también tienen derecho a solicitar la asignación por sus nietos, siempre es que lo tengan a cargo suyo. Si el titular y su familia residen en el exterior con autorización previa, no le corresponde el pago de las asignaciones familiares. ¿A quién está dirigido el cobro de las asignaciones familiares? A todas las familias con hijos menores de 18 años de edad, cuyos haberes están dentro de los topes vigentes establecidos para el cobro de la asignación familiar y no se encuentre percibiendo ninguna otra prestación por el Estado Nacional. Las fechas de cobro de liquidación SWAP del mes de diciembre son las siguientes. El documento terminado en 0 va a cobrar el día 9 de diciembre. El documento terminado en 1 el día 10 de diciembre. DNI terminado en 2, 11 de diciembre. Documento terminado en 3, 14 de diciembre. Documento terminado en 4, 15 de diciembre. DNI terminado en 5, 16 de diciembre. Documento terminado en 6, 17 de diciembre. Documento terminado en 7, 18 de diciembre. DNI terminado en 8, 21 de diciembre. DNI terminado en 9, 22 de diciembre. Ya tienen todas las fechas actualizadas de cobro de la liquidación SWAP del mes de diciembre. Si te quedó alguna duda o consulta, por favor, dejen sus comentarios y en la descripción del video le dejamos el calendario completo para que puedan consultar. Muchas gracias, saludos para todos.